...personalidad que hoy nos acompaña. Recibámoslo con un fuerte y caluroso aplauso. Con ustedes, el señor Ranulfo Velasco. Muy buenas noches, señor. Somos los alumnos del sexto grado del Colegio Meotlán y la maestra nos ha dejado de tarea una entrevista para elaborar un reportaje de mi comunidad. Pido su apoyo para contestar las siguientes preguntas, si usted me permite. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuál es su nombre completo? Honorable Colegio Meotlán, Mi nombre es Ranulfo Velasco Borges. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? La fecha de nacimiento, el 26 de mayo de 1924. ¿Dónde es su lugar de origen de nacimiento? Yo nací el 26 de mayo de 1924. Así es que ya pasé de 90. ¿Dónde es su fecha de nacimiento? ¿Dónde es su lugar de origen de nacimiento? Ah, nací en la casa número 401 de la calle Benito Juárez. ¿Cuántos años tiene de vivir aquí en Miahuatlán? Toda mi vida la he vivido aquí en Miahuatlán. ¿Cuál es su dirección particular? Es la misma, 401. ¿Cómo era Miahuatlán en su infancia? En mi infancia, miren, las banquetas eran de piedra laja. Una piedra blanca que ustedes ven todavía por ahí. Al menos esa calle 2 de abril todavía conserva. Allí una casa, una banqueta de piedra laja. Y así era todo. No se conocía el cemento. Quien trajo el primer bulto de cemento a Miahuatlán fue don Eliseo Alcázar para que los albañiles tuvieron que recibir una instrucción de los arquitectos que vinieron para preparar el cemento y así recibir la maquinaria que se instaló en esa esquina. Calle Guillermo Prieto y 16 de septiembre. Ahí estuvo la planta de luz primera que yo conocí y que iluminaba el centro, la plaza y algunas calles de Miahuatlán. Pero no llegaba por donde vivo yo hoy. No cruzaba el arroyo. ¿Cómo se llamó la escuela donde estudió? La mía, yo estudié en una escuela particular porque mi papá no era amante de la educación socialista y cuando vio aquí en el centro, aquí en el portal, a inscribirme iba, me llevaba de la mano, recuerdo. Y cuando vio escuela mixta, niños y niñas, escuela mixta, y ellos estaban acostumbrados que aquí en Miahuatlán había escuela de niños y aparte era la escuela de niñas. entonces precisamente me dio un jalón y yo me lo quedé viendo, digo, ¿por qué se enojó conmigo? Y ya no me inscribió. Llegué llorando a la casa y dice entonces mi mamá, en paz descanse, mañana te voy a escribir con tu tía, dice, y ahí vas a estudiar. Bueno, mi tía se llamaba Consuelo Borges Bustamante y tuvo la escuela en la calle, cuando yo estudié, la escuela estaba en la calle 16 de septiembre, en la casa enfrente de don Beto Pérez. En esa casa, allí es donde estudié yo toda mi primaria. Cuatro años era el ciclo. Y ahí ya salí de cuarto año. Se llamaba la escuela del sagrado corazón de Jesús. Así se llamaba la escuela. Pero como el mismo gobierno había decretado acabar con las escuelas particulares, pues hay muchas veces que teníamos que esconder los útiles en alguna casa de seguridad. Las casas que rodeaban allí, todas nos abrían las puertas para que guardáramos nuestros útiles porque la federación estaba cuidando a ver quiénes llegaban a la escuela. imagínense. Así sufrí yo. ¿Por qué? Porque la educación que daban en el centro pagada por el gobierno era educación socialista. y mi papá no podía ver el socialismo porque mentarle a mi papá socialismo era mentarle comunismo. Y él odiaba a toda esa gente. Ustedes saben que el comunismo decía y es ateo niega la existencia de Dios pero el socialismo es otra cosa. ¿No? Pero él no podía distinguir así. Y ellos me llevó a esa escuela y ahí empecé yo. Allí terminé mi primaria que ya mi mamá como era maestra también me había empezado a enseñar pero me faltaba todavía para el primer año y ahí hice mi primer año segundo tercero y cuarto todavía hay compañeros compañeras que viven de esa tanda mía que también allí hicieron su primaria pero saben cuál era el castigo cuando uno no hacía bien la tarea irle a rezar el rosario al sagrado corazón de Jesús y entonces había uno para su casa los castigados se quedaban rezando el rosario y los que podíamos salir salíamos luego a las doce y volvíamos a regresar a las tres de la tarde para salir a los cinco a las cinco los miércoles los miércoles era la tarde de catecismo y los sábados en la tarde cada clase de catecismo no como no se va a formar un hombre bien así hasta la fecha muchos de ustedes o sus papás de ustedes me habrán visto en la iglesia no y todo mi servicio de juventud y todo lo he hecho en la iglesia al municipio pues le he servido cuando me ha nombrado en algunas ocasiones ¿no? pero casi cuando hay censos cuando hay esa cosa entonces llega mi nombramiento ¿no? pero ahora por la edad ya no tengo derecho a servir en lo civil pero a servir en lo eclesiástico no se ha acabado mi derecho hasta que yo cierre los ojos ¿eh? por eso mi título que tengo en la iglesia es acólito instituido y con eso puedo ayudar al padre en esto en aquello en todo pregúntenle a sus papás me conocen bien ¿eh? ¿cómo he servido con el padre? Rosete que fue el último que duró aquí 18 años duró con nosotros ya con los que llegaron pero si he servido para dar pláticas de bautizo de confirmación pláticas de matrimonio prematrimoniales todo eso ha pasado en la iglesia entiendo que no le debo nada a la iglesia ¿no? pero me siento obligado a estar en la iglesia porque fuera de la iglesia nadie se salva eso sí ¿qué escuelas habían en ese tiempo de Miogotlán? ¿qué escuelas habían en ese tiempo de Miogotlán? Ah pues las escuelas particulares eran la de Doña Cholita Ramírez aquí en la calle Riva Palacio casi esquina con con este Mariano Escobedo allí estaba Doña Chole allí había una escuelita de primero y segundo año ya el tercero entonces si los papás querían llevarlo a a la oficial o si no así nada más se quedaban había también otra escuela la escuela que dirigía mi tía que era de la del sagrado corazón ahí se estudiaba hasta cuarto año que era el ciclo completo había también la de las hermanas Peralta en la mera esquina de Basilio Rojas y la calle Oriente eran las hermanas Peralta Doña Leonorcito Peralta y Doña Genoveva Peralta eran las maestras que daban esas clases en esa escuela pero fuera de la ley de educación no se sujetaban a la ley de educación porque la ley de educación era atea tratar de borrar a Dios de la escuela y hasta la fecha ustedes se dan cuenta que en la escuela no se enseña religión ni nada de esas cosas pero que tal en el honorable colegio Miehuatlán no ahí se están preparando bien y que Dios bendiga a sus papás y ustedes porque pensaron bien en educar a sus hijos en esa escuela tan honorable atendida por el grupo de religiosas de nuestra señora de Fátima que Dios las bendiga gracias ¿cómo vestían las personas en su época de joven? ¿los jóvenes? en su época de joven ¿a la ropa de joven? ¿o cómo? en su época de joven cuando usted fue joven ¿a cómo vestía la gente? pues el calzón de manta ese era muy poco usaban el pantalón y muy poco se veían los pantalones también que los vendían había que comprar la tela y llevarla al sastre para que hiciera el pantalón cosiera el pantalón ¿no? no es como ahora los puestos del día lunes de ropa hay a cual escoger no entonces no era así la plaza del día lunes a las dos de la tarde ya se había acabado ya no había nada no es como ahora que todavía sigue martes sigue miércoles y diario y mercado ¿no? y no no era así ¿cómo era la gastronomía de antes en miahuatlán? ¿cómo era la gastronomía? pues francamente la tortilla nunca ha sido dado de baja era el primer alimento del del campesino las tortillas ¿eh? y el segundo alimento el frijol el frijol negrito y para los días de vigilia o sea este los viernes de cuaresma el frijol blanco guisadito con sus camaroncitos ¿me? esa era la gastronomía de la vigilia y los tamales de támala que son famosos de miahuatlán eso es pero ya en la otra cosa a la a la pregunta ¿cómo vestían las mujeres cuando usted era joven? ¿cómo vestían? ¿cómo vestían las mujeres? las mujeres usaban blusa aparte y falda aparte ¿eh? y así iban las niñas a la escuela ¿eh? y la falda hasta el el tobillo hasta allí nada más nada de que a la rodilla y nada de que ahora creo que si se levantara alguno del panteón y viniera a ver ahora la usancia de la minifalda creo que a media calle se hincaba a rezarle a Dios así era de delicado todo y las niñas tenían que usar media hasta arriba de la rodilla y la falda como dos dedos abajo de la rodilla estaba permitido para ella pero ya para una mujer casada no hasta la tava y las más abuelas antiguas era la náhuva de cola que toda la basura recogían en la calle con la cola de la náhuva sí es cierto la arrastraban eso era para las abuelas ¿cuáles son sus platillos y bebidas favoritas de la región? ¿cómo? ¿cuáles son sus platillos y bebidas favoritas de la región? ¿cómo se vestían las abuelitas? ¿no? ¿o cómo? ¿cuáles son sus platillos y bebidas favoritas de mi aguatlán? ¿cuáles son las bebidas favoritas y las comidas? pues no han dejado de pasar los frijolitos negros diario hay en todas las casas aparte de la carne aparte de la comida los frijolitos no han sido dados de baja y vuelvo a repetir y en los días de vigilia el el frijolito blanco el queso rebanado así ha sido de de usted el dulce que se comía los viernes de cuaresma era el garbanzo en dulce o la chilacayota cubierta que se veía hasta negra tanta panela ¿cuáles fueron las mejores fiestas que participó usted en su época? las mayores fiestas ¿en las que participó usted? pues francamente como yo estaba en escuela particular no no me llamaban para ningún número de la escuela oficial y ahí los de la escuela oficial eran los que participaban en números que le señalaban sus profesores ¿no? pero a los papás no les empezó a gustar en primer lugar que un niño y una niña se sentaran en la misma banca ¿eh? muy celosos los papás de Mioatlán en ese tiempo ¿no? lo mismo que si algún niño iba siguiendo a una niña para irla a dejar a su casa el chisme ya venía directamente al director o directora de la escuela y ya llamaban a los papás y ya a veces pobre niña estaba al echado por aquello nada más si no muy cruel era y muy cruel la vigilancia porque toda gente del pueblo ayudaba ten cuidado de tu hija porque ya la anda acompañando culano ajá así quien sabe ahora si así será pero yo veo las parejitas a veces ya de noche ¿cómo se celebró el centenario? ¿el centenario de la batalla del 3 de octubre? sí fue en el 66 vino el señor presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz y se puso un entarimado donde están las ventanas del curato para el lado del jardín y allí se puso el estrado para el señor presidente y vino y luego él apretó el switch de la que estaba en la puerta del municipio y mi aguatlán tuvo luz en todas sus calles por primera vez eso fue en el 66 nada más yo ya era un ciudadano completo casado con hijos ya en el 66 ¿qué recuerda usted del eclipse del año 1970? eclipse ¿qué recuerda usted del eclipse del año 1970? ¿en 1970? ah el eclipse sí fue a las 11 minutos de la mañana del 7 de marzo fue una maravilla para mi aguatlán muchísima gente mi aguatlán se convirtió ese día en la capital del mundo científico les voy a señalar los lugares donde estaban las naciones observando y poniendo sus aparatos y todo en la loma que conocemos como la la loma de don Ramón Olivera allí estaba el Japón y estaba también Rusia aparte de eso tenían otro observatorio a medio llano de Tamazulapan ahí estaba Rusia ¿no? entonces los escoceses estaban por el rumbo de la alberca aquí en San Francisco ahí estaban los escoceses había miaguatecos que iban a visitar a los escoceses con el fin de que regalaran whisky y ellos les llevaban mezcal y así los escoceses tuvo que venir fuerza federal a escoltar los campamentos porque ya no se aguantaba todos se emborrachaban pero la culpa la tenían los miaguatecos empezaron a llevarles mezcal para que bebieran y a ellos les gustó muchísimo entonces precisamente eso recuerdo yo luego la oscuridad ¿no? y ver en la tierra como está dando vueltas la sombra porque se reflejó en la tierra el eclipse ¿no? y ya no había que ver el sol con los vidrios ahumados especialmente si ahumaban vidrios como cote para taparlos y ver completamente el eclipse ¿cómo se celebraba la Gelaguetza en su tiempo? ¿el cual? la Gelaguetza la Gelaguetza ¿la Gelaguetza? ah este ¿cómo la celebraban en los reyes en esos tiempos? sí pero nada más la Gelaguetza era cuando se iban a casar algunos la víspera ¿o cuál era o cuál era la Gelaguetza que ustedes preguntan? la fiesta del Cerrito ah la fiesta del Cerrito pues fíjese que nada más hacían un palo encebado y ya este el que lo subía pues como se hace hasta la fecha ¿no? recoge todo lo que tiene arriba lo tira su ayudante que está abajo y prende lumbre a la mecha y se viene resbalando en el palo para que no lo quemen los buscapies hasta la fecha no falla el palo encebado pero es a todo y la banda de música y el gusto de las damas era ir al Cerrito y regresar con su racimo de granadas porque entonces daba mucho la granada en el barrio arriba ¿no? hoy hay poco granadal todos esos solares ya se convirtieron en construcciones ¿no? y antes era puro solar y fruta eso puedo informar ¿cómo era el geche antes? ¿cómo era el geche antes? ¿cómo era el descanso? el geche el geche ¿cómo era el geche antes? es igual como está igual esos pilares se entiende que se hicieron en tiempo de los españoles porque esos pilares dentro de esos pilares estuvo San Andrés cuando los dominicos llegaron corrieron a los franciscanos y este y pusieron ellos a San Sebastián San Sebastián está todavía ahí en la capilla de los dolores arriba ahí está San Sebastián ese lo trajeron pero llegaron los ¿cómo se llaman? los jesuitas y los jesuitas traían a San Andrés y van para afuera los otros y colocan a San Andrés ahí dentro de esos cuatro pilares era la capillita de San Andrés existen hasta la fecha los cuatro pilares y fíjense que el remate tienen en la puerta tienen arco como se acostumbra en las iglesias pero allí estuvo la imagen de San Andrés hasta que don Basilio Rojas este don Basilio Rojas acabó de dirigir la construcción del templo que tenemos en el centro porque él la dirigió están sus restos sepultados en la capilla de los dolores de don Basilio Rojas el sincero arquitecto dirigió esa iglesia que está y ha estado probada por los temblores ningún arco se ha cuarteado pero la iglesia este no se averió en el temblor del 31 del año 31 el 14 de enero que fue un temblor grande que acabó mi aguatlán ese temblor sí fue temible ¿sabe usted si hacía honores a los héroes caídos en la batalla del 3 de octubre? ¿cómo? ¿sabe usted si hacían honores a los héroes caídos en la batalla del 3 de octubre? si hacían el 3 de octubre si le hacían honores a los héroes caídos de la batalla del 3 de octubre si la celebraban aquí en el centro eran los actos oficiales y entonces precisamente de allí llevaban tal como es el día 2 iban a dejar la bandera para izarla y el día 3 iban a recogerla y se acostumbraba a citar a los caballos de todas las rancherías pertenecientes a mi aguatlán para el desfile y para la cabalgata y hasta la fecha no se quite esa costumbre ¿cómo era el jardín municipal en su época? el cuadro del del rededor era de puro ladrillo no tenía adoquín como tiene ahora sino puro ladrillo cuadrado era todo de redonda y en el jardín había hartas hartas flores como de rosas dalias ¿no? margaritones no estaba escaso de flores como está ahora y árboles frondosos como los laureles de la india tenía el jardín en ese tiempo que yo tenía seis años de edad que ya me venía solo para la iglesia ¿cómo festejaba la fiesta de todos santos? ¿cómo se celebraba? la fiesta de todos santos ah pues como siempre eso sí no se ha se ha quitado los tamales primero eso es lo que se hace en las casas luego los tamales primero la compra del pan el altar el arco para que lleguen las ánimas y se alojen ahí debajo del arco entonces precisamente sin faltar el chocolate el pan ahí en el altar cuando era niño como yo ¿cuáles fueron sus juegos y juguetes? ¿cómo eran los juguetes? cuando era niño como yo ¿cuáles fueron sus juegos y juguetes? ah pues el trompo el trompo el valero el yoyo esos eran los que se conocían ¿cuáles fueron los medios de transporte que existieron en su época? ¿cómo? ¿cuáles fueron los medios de transporte que existieron en su época? pues las carretas nada más las carretas eran las que iban a Oaxaca y venían llevaban carga de aquí y traían carga de allá hacía ocho días la carreta en ir y venir jalada por las yuntas y se unían los carreteros para que al subir aquí el cerro del Tlacuache pues cuarteaban como se llaman ellos despegaban una yunta y le pegaban dos yuntas a la carreta para que aguantaran a jalar y subirla arriba y allí perdían mucho tiempo igual hacían en la cuesta allá para llegar a Oaxaca para salir allá en el entronque con la que viene de Cimatlán allí en esa cuesta también les costaba mucho trabajo a los carreteros y allí tenían que cuartear como decían ellos quitarle la yunta a uno y todos que subían arriba venían por la otra carreta dos yuntas tenían que jalar la carreta y así duraba el viaje ocho días si venían cargados de panela por ejemplo